Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo Siga el ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Gracias a ti, el papá le pedí al doctor Altamirano ¡Que le levante el cancillo al garcito! En realidad, todo el mérito es tuyo mi amor chiquito Pero tú me contaste la historia de Policarpia Y cuando le hablé de esa niña a mi papito Se puso colorado como un lejito mate Yo no sé qué haré cuando me falte aquí apelotar A lo mejor tienes muchos hijos y te vas a vivir una casa grandota, grandota Y ya no te vuelvo a vivir Yo nunca me separaré de ti mi muñeca Estaremos juntas hasta el día del juicio final Esa es cuando Dios quiera tocar unas trompetas grandes como elefantes Y dirá Esto se aportó bien Este se aportó regular Este se aportó mal Así es Pero falta mucho tiempo para eso Ahora es mejor que te vayas a dormir porque ya es tarde Hasta mañana chuchis Hasta mañana mi amor chiquito Buenas noches mi amor chiquito Pienso que todo lo que hizo el chiquito fue una travesura Y que el niño cayó en la trampa con eso de la luz de bengala Le ruego que considere la posibilidad de perdonar a su hijo Y que le permita ir el domingo a jugar ese partido de fútbol tan importante Anoche le pedí lo mismo a mi esposo Y él me respondió que el castigo seguiría adelante Bueno lo que pasa es que me mantenía firme Porque había empeñado mi palabra ante usted señor Ladios Pero ya que me lo pide Perdónaré a mi hijo Gracias Ahora si puedo marcharme con la conciencia tranquila Esta siempre se va a su casa y la de su hija Con permiso Por favor ¿Papá? Edgar Tu papá tiene una noticia que darte Podrás jugar el domingo ¡Gracias papá! Espero que hayas comprendido Que cada edad del ser humano tiene una meta o un fin Por ahora Nada más preocúpate de ser buen estudiante Y un excelente hijo Puedes tener amigos y amigas Para jugar sanamente Solo cuando seas grande Y hayas terminando una carrera Y puedas ofrecerle a tu futura esposa una vida feliz Podrás pensar en casarte Te prometo que si lo haré papá Y también les prometo a los dos Quederlos cada vez más Y mi papito fue a hablar con el veterinario Que le salvó la vida a mi hija Chiripa Para que le quitaran el castigo a Edgarcito ¡Cuánto me alegro! A pesar de que tu papá es un cascarrobias Tiene un gran corazón Vámonos Que ya van a empezar las clases ¿Le comentarán a las niñas Sobre la visita de la reverenda madre A su fin de Jesús? No, no hermana La noticia podría ponerlas nerviosa Vamos a ver que las niñas entren a clase Coutique Sueños de Mujer Buenos días Hola mamá Casandra, hija Qué alegría escucharte Necesito que me mandes dinero para el buscar Ya te hice el depósito correspondiente este mes Pues es que no me alcanzo Y necesito más Está bien, no te preocupes chiquita ¿Qué esperas? A ti una semana te llevo más El fin de semana estaré muy ocupada Aquí viendo mamá Tengo exámenes Y no sé si podré verte Está bien Hoy mismo te envío un giro Qué pena Me voy a quedar con las ganas de verte Casandra Trata de ajustarte con el dinero que te doy En esta temporada las ventas andan bastante bajas No me tiras milagros mamá No puedo estirar el dinero como un chicle Cuando salgo con mis amigos pues tengo que gastar No voy a quedar como una pobrezona delante de ellos Ese problema no existiría Si tuvieras un esposo que te mantuviera Bueno 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 Casandra una vez más me ha echado en cara nuestras limitaciones económicas Tiene falta de un barrio Trata de entender a tu hija Lorena Ella está en una edad muy difícil Algunas veces pienso que mi hija no me quiere No hay que hacer afectuosa conmigo No es Vengo muy contento porque hoy hice mi buena obra El doctor Altamirano había castigado a su hijo de Garcito Porque el niño se atrevió a pedirme la mano de Dulce María Pero logré convencerlo de levantarle el castigo ¿Y qué te hizo cambiar de manera de pensar? Fue Dulce María Quien gracias a la indiscreción de tu mujercita Estaba enterada de mi relación con Policarpia ¿Poli qué? Policarpia Una noviecita que tuve a los 10 años Cuando le conté a Cecilia que abogaría a favor del hijo del veterinario Obviamente no le dije los métodos de persuasión que utilizó Dulce María Ya sabes lo celosa que es Tú no eres el único que tiene cosas que ocultar Yo quiero confiarte en algo que le he estado ocultando a Estefanía He callado para evitar que me haga una escena de celos No me digas que estás saliendo con... No, no estoy saliendo con ninguna mujer, Luciano Soy incapaz de traicionar a Estefanía Lo que voy a confiarte pertenece a mi pasado ¿Recuerdas a Lorena? Lorena Lorena Ah, sí, claro Aquella novia que tuviste en la universidad Y que de pronto desapareció Volví a encontrarme con ella en Cancún Cuando fui con Estefanía a la inauguración del centro vacacional Estefanía la conoció y... Simpatizaron mucho Incluso hace unas semanas se la encontró aquí en la Ciudad de México Y la invitó a comer a la casa Entonces, ¿tú no le has dicho a Estefanía que Lorena fue un gran amor para ti? Efectivamente Pero hay algo más Supe por la propia Lorena que tuvo una niña Y hoy en día tiene 15 años Me puse a estar cabos y me preocupé al pensar que esa jovencita puede ser mi hija Pero Lorena me aseguró que yo no era el padre Entonces, ¿qué te preocupa? No sé En el fondo me quedé bastante inquieto Si Lorena afirma que no eres el padre de esa muchacha Debe ser cierto Luciano ¿Tú crees que deba confesarle a Estefanía lo que hubo entre Lorena y yo? ¿A quién, Oé? Es mejor que no remuevas el pasado Tú amas a Estefanía Y Lorena ahora es ajena a tu vida Si le confesaras la verdad a tu esposa Solamente lograrías sembrar la duda en tu matrimonio Sí Tienes razón Le ocultaré la verdad a Estefanía Pienso que cometí un grave error cuando huí de Loé A ver que estaba amarallada Quizás si debí confesarle que esperaba a mi hijo suyo Así que se le no me reprocharía la falta de un padre Nada ganas con atormentarte con suposiciones, Lorena ¿Ya es tarde para revelar esa verdad? Sí Tienes razón A Loé solo soy un respaldo Su vida y su amor solo le pertenecen a Estefanía A mi muñeca Le encantaría tener otro hermanito Por los clavos de Cristo Si por ella fuera yo tendría treinta o cuarenta Más